¿Quieres un seguro médico y no sabes dónde buscar? En los Estados Unidos existe el Marketplace. Hace muchos años, en la época del presidente Obama, se hizo una ley que la conocemos todos como el Obamacare, que pretende promover que todas las personas tengan un seguro médico. Y se crearon unos centros donde se agrupan todas las compañías de seguros médicos y a ese centro le llamamos Marketplace. Un inmigrante puede llamar al Marketplace y buscar seguro médico en este lugar, donde le van a ofrecer las diferentes compañías de seguros. Si la persona tiene residencia o permiso de trabajo porque es refugiado, es asilado, porque tiene TPS, porque tiene DACA, porque tiene estatus de asilado, porque es un aplicante al asilo, las personas pueden buscar un plan de seguro médico en el Marketplace. Muchas veces van a recibir subsidios y así les va a costar menos poder acceder a un seguro médico. Si una persona es indocumentada, puede llamar al Marketplace, puede buscar un tipo de seguro médico, pero tiene que pagarlo completamente de su bolsillo. Ahora sí, ya sabe qué cosa es el Marketplace, ya sabe para qué sirve y ya sabe que todos nos podemos acercar, solo que algunos recibirán ayuda y otros, si no tienen documentos legales, tendrán que pagarlo todo de su bolsillo. Si se puede, téngalo, el seguro médico es una necesidad, la atención médica en los Estados Unidos es cara y los seguros médicos nos permiten acceder a los diferentes doctores o servicios con cuotas de pago que son mucho más bajas de un cargo privado. Así que si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia.